Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hijos y hijas de fruta. Como podéis ver, aquí en primera pantalla, esto es lo que me ha llegado hoy, con el pedido de la colección de Marvel Movie Collection. Un expositor de figuras, sin metaquilato ni nada para protegerlas del polvo, que caben unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 figuras. Un carpe sanón para las revistas, y las revistas de la número 60 y la número 61, las figuras. Accedemos a verlas con más detalle, las figuras. Aquí vemos la figura 60 y la figura 61 de la colección. Vamos a desempaquetar la figura 60, que es de mordo. Esta sí que ha venido intacta. Vemos los detalles del arma, así como los detalles de los pliegues, diferentes pliegues de la túnica. Los detalles de las botas, así como los cordones de mordo. No me preguntéis quién es, porque creo que es del Doctor Strange, pero no sabría decir. Aquí tenemos la revista. Esperaros que enfoque un poco. Doctor Strange. Nombre del actor mordo. El personaje mordo. El actor Chihuita Ejofor. Así, ideado por los demonios, mordo llega a Camartag en busca de poder místico, pero encontró sabiduría en su lugar. Por desgracia, su mundo perfecto y ordenado resultó ser tan ilusorio como un truco de prestidigitador. Del cómic a la pantalla, el secreto del mordo. Mordo era un gran defensor de ideas e ideales. Chihuita Ejofor. Chihuita Ejofor. Chihuita Ejofor. Ejofor sugiere que las mismas cualidades que hacían de mordo un firme aliado, también lo hacían vulnerable a pensamientos oscuros y acciones siniestras. Visión en perspectiva, otros mundos, una experiencia edificante. Todo lo que ha hecho Chihuita Ejofor es muy bueno y complejo. Chihuita Ejofor. Fuera del universo Marvel. El vestuario del mago. En Marvel, Doctor Strange. El reino de la magia y todo lo que contiene estaba gobernado por reglas estrictas. Según la figurinista Alexandra Brain, ella y otros responsables de la película explican las reglas ineludibles de la hechicería. La película cobra vida. Mordo, Chihuita Ejofor. Es un destacado discípulo de la anciana. Estilo sobrenatural. Abajo. Wong. Benedict Wong y Shang. Consultan la biblioteca de Kamathar Tag. Tonos mágicos. Ropajes antiguos. Stephen Strange inicia su aprendizaje. Strange intenta recuperar sus manos dañadas. El arte de narrar. Capas a gogo. Especialistas en traumatismos. El ojo que todo lo ve. Espejo roto. El mundo de Mordo se hace añicos. El maestro Mordo pierde la fe en la anciana y su misión. Cuando Mordo unió fuerzas con Strange para defender el santuario de Nueva York, descubrió la oscura verdad tras los poderes de la anciana. Pasaje alterado. Y aquí vemos la película del Doctor Strange, la portada. Y vamos a ver la figura 61. Capitán Marvel de guerra. El primer detalle que os quería comentar. La figura ha venido con esta parte rota. ¿Por qué os lo comento? Porque de cada entrega ahora últimamente me cobran unos 45 o 46 pavos. Y esto es un crimen, ¿sabes? Que te lleguen las figuras así, rotas. Porque tengan más cuidado a la hora de transportar las figuras. Que se supone que lo transporta una empresa como es tan reconocida como GLS y que lleguen las figuras así es un crimen. Capitán América, Civil War, máquina de guerra. Sería esta. Como vemos este detalle por lo menos no se ha roto, pero se ha roto el detalle de la mano. Máquina de guerra 3. Es un crimen que venga roto, la verdad. Para lo que me cuesta la colección. Creo que deberían de tener más cuidado o compensármelo de otra manera. Vale. Vamos a ver. Máquina de guerra 3. Personaje. Máquina de guerra. Actor. Esperaros que no quiero enfocar. Don Chitler. Don Chitler. Película Marvel. Capitán América, Civil War. Máquina de guerra. Máquina de guerra. Mark 3. Tras la batalla de Sokovia. Máquina de guerra. Máquina de guerra fue reclutado por el nuevo escuadrón de vengadores del Capitán América. Su lealtad y su compromiso pronto sufrieron una prueba cuando la discordia partió en dos al equipo de superhéroes. Rodney está buscando la forma de mantenerse al lado de sus amigos. Del cómic a la pantalla. Máquina de guerra. Don Chitler. Un hombre con principios. Máquina de guerra. Actuaba obedeciendo a sus principios y a la lealtad a su más antiguo amigo. Según explica Don Chitler. De su personaje en Marvel. Capitán América, Civil War. Declaración de guerra. El factor humano. Nunca se había explorado la posibilidad de los daños colaterales. Don Chitler. Fuera del universo Marvel. Traje de batalla. Diseñar el vestuario del reparto de Marvel. Capitán América, Civil War. Fue el mayor reto al que jamás se había enfrentado Judiana Makovsky. Pero con las aportaciones del equipo de desarrollo visual. Consiguió crear un vestuario que superó la prueba de fuego. Tony Stark. Lucía unas refinadas prendas diseñadas por Judi Makovsky. Y hechas a medida. Ropa de paisano. Abajo. Viuda negra. Tenía un traje táctico confeccionado con un tejido elástico de cordura. ¿De cordura? Sí, de cordura. Sin florituras y retrovisión. Falcon tuvo nuevos tonos rojos en el traje para que se acercara más a la versión de los cómics. Bruja escarlata con un look renovado. A toda máquina. Traje de vuelo. Influencias diversas. Caído en combate. Máquina de guerra. Es abatido. La guerra civil super heroica se cobra su primera víctima. Cuando los vengadores luchan en el aeropuerto de Leith Hall. Máquina de guerra se convierte en la primera víctima del conflicto. Marvel. Capitán América. Aquí tenemos la portada. Y hasta aquí estaría el unboxing de las figuras 60 y 61 de la colección de Marvel Movie Collection. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!